Castilla-La Mancha es la región más pobre de España, a pesar de que algunos políticos como el presidente Emiliano García Paje esté constantemente lanzando campanas al vuelo. Nuestra comunidad es la única que acumula un índice de precios de consumo superior al 4%, subiendo hasta el 4,5% y la situación también es negra con el dato interanual con un 11,7%. Castilla-La Mancha es la única autonomía con un color rojo alerta. ¿Y en qué se traducen estos datos? Pues que la cesta de la compra se dispara, que los carburantes están desbocados, que la factura de la luz cuesta un ojo de la cara, que el acceso a una vivienda es casi imposible, que se encarece la hipoteca, que se devalúan tus ahorros, un buen número de desgracias que ya veremos quién nos saca de esta. Quien no nos va a sacar del pozo es Emiliano García Paje, visto lo visto. Mejor que deje de lanzar titulares a nivel nacional para hacerse el interesante y salir a la palestra en los medios, y que solucione la situación caótica de su casa. El IPC nos está asfixiando. Los castellano manchegos somos más pobres y no siempre una familia puede tirar de los ahorros en estos momentos complicados. Se nos vende que Castilla-La Mancha es una comunidad referente a nivel nacional y nos preguntamos en qué lo es. El presidente de la región solo hace quedarnos disgustos vendiendo humo sin aportar soluciones y que ni se atreva a echar toda la culpa al conflicto ruso. De la palabrería no se vive, necesitamos acciones reales y concretas para no seguir siendo el hazmerreír nacional. Nuestro poder adquisitivo está por los suelos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.